Y Son Son TV Noticias también te trae todas las noticias deportivas departamentales, por eso estuvimos en la Liga Antioqueña de Tenis de Campo, conociendo todos los procesos deportivos y toda la actualidad de esta Liga Departamental. Importantes logros y gestiones deportivas ha tenido la Liga Antioqueña de Tenis de Campo en este 2017. El logro más reciente fue el haber recibido la Copa Davis de la especialidad, con la confrontación Colombia-Chile, en la cual los cafeteros resultaron ganadores. La fase de la Copa Davis aquí en la ciudad de Medellín, después de 26 años, logramos traer una confrontación de la Copa Davis contra Chile. Por primera vez se le ganó a este equipo en nuevas confrontaciones y eso hace que toda esa chispa del tenis se mueva no solo en el país, sino en la ciudad de Medellín específicamente donde realizamos este evento y donde muchos niños de la Liga Antioqueña de Tenis, con título ejecutivo, de los programas de masificación tanto de Inder como de Deportes, se acercaron a compartir con el equipo y a seguir creciendo con esta semilla de poder seguir formando tenistas para el futuro profesional de Colombia. De igual forma, la Liga Antioqueña de Tenis de Campo continúa consolidándose con sus diferentes competencias locales, departamentales y nacionales, con importante programación para el segundo semestre del 2017. Bueno, tenemos un calendario deportivo muy nutrido aquí en la Liga de Tenis, en esta semana tenemos torneo nacional, también en el contributo de ejecutivos, acabamos de finalizar la segunda etapa del circuito departamental por categorías con 234 inscritos, jugando durante la Semana Santa. Tenemos en Bogotá el sudamericano de 16 años con participación de tenistas colombianos, y ahorita en 14 años, donde viajará Lucas González como una de las figuras a estar en el equipo. Para lo que resta del año también tendremos el Challenger en la Ciudad de Medellín en el mes de septiembre, en torneo profesional, que reparte 75 mil dólares de premios. Y los eventos principales de los municipios, viene la Copa Antioquia en el mes de julio, y el Festival Champions Kids, que es un evento muy posicionado a nivel nacional, donde tenemos a los niños de 8 y 10 años, y por donde han pasado las principales figuras del tenis colombiano, como Santiago Hidalgo, Cabal, Fará, Mariana Duque, fueron ganadores de estos torneos, y hoy en día ya lo vemos en la cúspide del tenis mundial. Las directivas de esta jerarca paisa, esperan continuar descentralizando el deporte en las regiones, y poder realizar importantes actividades en nuestra localidad. ¡Gracias!